Buenos días hermano migrante, venemos de casa franciscana, traemos alimento, cobijas para compartir, acérquense con toda confianza. Buenos días hermano migrante, traemos alimento para compartir, venemos de casa franciscana, traemos alimento, cobijas para compartir, acérquense con toda confianza. ¡Alz! Sí, 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 Alonso, traemos alimento, traemos alimento, bendiciones, bendiciones, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Dónde vienen? ¿Aquí lo que nos deben ver? Tiene que haber bien, es presencial. Es que vive con su hermana. Porque le vive una sardina. Adelante, hermanos.